Una vez más, la responsabilidad de representar al Cantón y en este caso a toda la zona sur del país recaerá en el Liceo Unesco. El fútbol femenino y masculino de juegos deportivos estudiantiles tendrá a esta institución educativa como representante. Aumentar los días de preparación está dentro de los planes para llegar con todo a estas finales. Desde el principio de año venimos entrenando una vez a la semana, trabajamos una vez fijo a la semana, dos horas, hora y media, con ellas y con ellos. Pero ahora ya se acerca para el 19 al 22 de junio, es la final en Opala. Entonces lo que vamos a hacer es tal vez trabajar un poquito más, dos, tres sesiones a la semana, para poder prepararlos un poquito más. Hay algunos detalles que nos faltan, que vemos que debemos corregir, tanto a las mujeres como a los hombres. Entonces yo pensaría que eso es lo que vamos a hacer. Pedirle permiso al jefe que nos dé un ratito más para poder trabajar con esos equipos. Las finales nacionales de fútbol de juegos estudiantiles 2024 se tramitarán en junio. En Opala los hombres y Sarapiquí las mujeres. Más bien el compañero Jeffrey me va a ayudar con lo que es las mujeres porque la final se va a dar al mismo tiempo. Y las mujeres van a estar en Sarapiquí y nosotros vamos a estar en Opala. Entonces no vamos a poder estar con las mujeres en este caso. Entonces el compañero Jeffrey y una compañera me van a ayudar en ese sentido, para que podamos estar trabajando y afinar detalles. El reto es grande, pero la convicción es hacer historia. En las nacionales aparece lo mejor de Costa Rica. Aquí es muy bueno, colegios que se han preparado mucho también. Entonces hay que darle con todo a ver qué pasa. Como puede ser que clasifiquemos a la final, allá a la final, puede ser que no pasemos. Pero yo tengo la fe en Dios que se puede hacer y trabajar un poco detalles que podemos mejorar. Una gran expectativa rodea esta final nacional. ¡FK! ¡FK! Gracias por ver el video.